Hola, soy Luis, tengo 7 años, tengo leucemia y soy paciente de San Yugo. La leucemia es una enfermedad dentro de mi sangre que hay unos soldaditos malos. Y a los soldaditos malos tenemos que desaparecerlos con el tratamiento. Cuando yo vine a casa a San Yugo tenía pelito y después se me cayó con la quimioterapia. Mi hijo es el amor de mi vida. Entonces, si algo le pasa a un hijo, yo creo que una madre siente que se muere. Únete a la batalla para salvar vidas durante el mes de concientización del cáncer infantil, ayudando a St. Jude Children's Research Hospital. Llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo 19 dólares al mes. Curemos el cáncer infantil juntos. Cuando sea grande, me gustaría hacer un hospital de St. Jude en mi país, para curar a todos los niños, para que vivan su vida feliz. Gracias a tu donación, familias como las de Luis nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación. Porque lo único de lo que una familia debe preocuparse es ayudar a sus hijos a vivir. Llama con tu tarjeta de crédito o débito ahora mismo y recibe esta camiseta de St. Jude que puedes usar para mostrar tu apoyo para ayudar a St. Jude a salvar la vida de niños como Luis. Por favor, llama o vea nuestro sitio web ahora mismo.